Pero ejercer alguna vigilancia como tal, lo puedo trabajar, incluso he estado colaborando con la vigilancia aérea, hoy estuvimos haciendo un recorrido sobre esa zona precisamente para ver si llegase a encontrar el vehículo por ahí, digo, siniestrado en algún caso, pero con el recorrido que hicimos no tuvimos nada positivo en ese sentido. Hemos llegado a tener algunas incidencias de solicitud de apoyo por parte de Villa Hidalgo, donde han señalado que alguna situación que ha venido allá con temas de seguridad, algunas personas que han salido lesionadas por algún disparo de arma de fuego, es lo que hemos tenido solo el apoyo en traslado o estar atentos sobre esta zona, pero no teníamos alguna actividad como lo que está pasando ahorita de la posible desaparición de vehículos o que sean interceptados en el territorio de Villa Hidalgo, Aguascalientes y que a la postre no sepamos ya ni de las personas ni de los vehículos. Ahorita hemos pedido que se extremen todas las precauciones para cualquier punto de la salida de Aguascalientes, háblese al norte hacia Zacatecas o al sur hacia Jalisco, en el caso ahora que viene siendo Vidalgo, que nos prenden también las alertas de ese lado, pues estaremos atentos, si la gente circula para allá, pues están muy atentos para cualquier situación de apoyo. Vivimos en una jaula de oro. Bueno, pues no quiero decirlo de esa manera, pero el propio territorio de Aguascalientes se ha convertido en una zona de cierta manera segura y estamos nosotros trabajando, haciendo nuestro tema de vigilancia, labores de atender a la ciudadanía. Mucha gente se queja que al salir de Aguascalientes, norte, sur, oriente o poniente, a ver el caso, pues han tenido algunas incidencias. Tener precaución que la gente, pues tenga atención a los caminos y los horarios que caminan fuera de Aguascalientes.